Música Dicen que es la mejor y a donde voy siempre va conmigo Hacele caso a Kiro y cómprate un abacho amigo En ruta o en la vuelta, dice la muchachada Que el abacho no erra, que está despegada Escuchen muy bien que llegó tu bacho La moto del barrio tiene la calle que todos quieren Por eso la prefieren, la bacho de calle tiene llegada La que todos piden es la preferida por toda la hinchada Porque está sobrada Música